Y remanga la reempujala, remanga la reempujala, remanga la reempujala... Adelito, si adelita, muy buenas noches. ¿Cómo están mi perrito? Hoy se viene el panzazo. A ver quién derriba a Julio. ¿Quién? ¿Cómo? Sí, a Julio. ¿Quién derriba? ¿Pansa bonita? Sí. Vamos a ver quién derriba a Julio. Eso va a estar difícil. ¿Cómo es eso? Tiene que chocar panza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a ver quién nos derriba. Vamos a ver quién nos derriba. ¿Con qué empezamos? Con Flo. Vamos a ver. Vamos a ver Flo, ¿qué tal? ¿Con qué? ¿Con Pirulo? Con Pirulo. Vamos a ver qué tal Pirula versus Pirulo. Vamos a ver qué tal Pirula versus Pirulo. Vamos a ver qué tal Pirula versus Pirulo. Que agarra y que me dice. Que agarra y que le digo. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Ahora vamos con... Con Cachorra. Cachorra. No lo vamos a ver. Vamos a ver qué tal Cachorra. Vamos a ver qué tal Cachorra. Arrasca Cachorra. Ahora vamos con... Con usted perrito. Yo creo que usted sí lo va a derribar con ese cuerpazo que tiene. Uy hombre sí lo va a derribar. Me va a matar. ¿Quién sigue? Esta. Aquí está. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal? JORRY! Ahora vamos con... ¿Con quién le toca? Con usted perro. Vamos a ver. Lo creo... Yo creo que si yo sí lo hago. Vamos con Piruli. Muy bien, ya debe estar cansado Vamos con Neki Con Neki, yo no me da que si lo voy a botar Neki, 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 Neki Neki, Neki, Neki Vamos a ver el chele, el chele, el negrito caliente Esa es mi barra vos Es mi barra vos Nos falta quien? Quien falta Uno mas guapo el más guapito de todos ¡Carepapa! vamos con Carepapa vamos a ver que tal Carepapa ni se mira furioso yo digo que va a dar cachete con cachete vamos a ver que tal Carepapa ¡Carepapa! 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Ese no lo sabía? ¡Uy! Ahí estaba el panzazo El panzazo ¡Anda un hambre! ¡Anda un hambre! ¿Y eso que uno ha comido o qué perro? ¿Quieren ir a comer usted? Sí, quiero ir Pero hay chorizo y hay tortilla Yo me voy a comer la tortilla ¿Y yo? El chorizo ¿What would you do if I sang out of tune? ¿Would you stand up and walk out on me? Blend me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key Yeah Oh